Se prendió esto amigos y la afición del cruce azul no aguantó más y se fue a plantar a la noria con mantas y consignas después de una nueva derrota ante el acérrimo rival el América. Luego de caer en el juego de ida por 3 a 1 la afición está muy molesta y mostró su descontento en la entrada de las instalaciones de la noria. Donde con mensajes y consignas arremetieron contra algunos jugadores pidiendo que por favor pongan más huevos ante todo esto. Algunos jugadores como Yoshimar Jotun y en especial Julio César Alcate Domínguez salieron a tratar de pacificar a todos los manifestantes. Alcate hizo énfasis en que ellos si ponen huevos pero que no basta con eso en el fútbol. Enfatizó que a veces también depende de la estrategia y un buen juego. Esto ya ha pasado anteriormente que los jugadores salgan a entablar conversación con las barras o manifestantes. Tal como lo hizo Jesús Corona en la pasada final donde en lo más destacado de sus palabras dijo nos la vamos a rifar por ustedes y ya en los hechos no quedó claro que quiso decir el cancerbero de la máquina. Y es que aún cayendo por dos goles hay quienes creen en la remontada del equipo azul. Así que la afición se encuentra muy ilusionada y es que esta semana tuvimos dos ejemplos muy claros en la Champions League por dando las proporciones. Mientras que unos piden llenar el Azteca y alentar. Otros de plano piden que ya no se apoyen y se cita al estadio. Para que sientan en el bolsillo las consecuencias de no poder ganar un título de liga en más de 20 años. A pesar de las fuertes inversiones todavía no se concreta ese ansiado título y el Cata Domínguez es uno de los canteranos que lleva más tiempo. Por eso salió a plantear varios temas y a pedir que también respeten su trabajo mientras que ellos buscarán dar la vuelta al resultado el próximo domingo. Escuchemos. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo no todo es poner huevos dijo el Cata entendemos la postura de ustedes la afición y también sabemos que ya merecen una pero nosotros estamos trabajando echando huevos como ustedes dicen pero no todo es eso hay que trabajar estrategias gracias por el apoyo a nosotros también nos pega que nos vayan a exigir porque nos motiva pero les pido que respeten nuestro trabajo tratamos de hacer lo mejor posible nosotros también queremos ganar a punto domínguez. Otro aficionado le mostró su apoyo pero le dijo que se fijaran en el gasto que realizan torneo tras torneo y no ven los resultados plasmados en la cancha. Y a otra pregunta expresa de un aficionado le dijeron porque se achican cuando ven la playera amarilla del América ya cuántas veces nos han ganado a lo que el Cata respondió no lo sé pero no nos achicamos verdaderamente para nada esperamos y buscamos ganar a cualquier equipo. Y bueno esto fue de lo más destacado que dijo hoy el Cata Domínguez en las instalaciones de la Noria a los aficionados que le fueron a exigir mejores resultados para el equipo. Y ustedes que opinan amigos podrán dar la vuelta el cruce azul se clasificará a la semifinal podrá por fin romper la mala racha déjalo en los comentarios gracias por ver este video